El pasado 27 de marzo se celebró en Moral de Calatrava el Viernes de Dolores. A las 19 horas tuvo lugar el Viacruz y su Eucaristía en la Ermita de la Soledad. Después, a las 8 y media de la tarde, empezó la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y Veracruz, con el paso de la Virgen de la Soledad. La procesión salió de la Ermita de la Soledad, continuó por la calle Jesús de Velasco, Reyes Católicos, Ramón y Cajal, Regente María Cristina, Cervantes, y para terminar de nuevo, en la Ermita de la Soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!